Música Ya de regreso en el programa, en esta ocasión estamos con otro de nuestros periodistas Estamos con don Jorge Muñoz, ¿cómo estás Jorge? Bien, ¿y tú Karim? Bien también Oye Jorge, poquitas veces nosotros dos estamos en pantalla Te veo a veces con Daniela cuando yo no estoy En esta ocasión te tocó la gran suerte, la gran suerte de poder estar conmigo Me siento muy afortunado Jorge, ayer fue un día periodísticamente bastante activo Fue un día en que no esperábamos nada de lo que pasó finalmente Bueno, estaba Beatriz Sánchez, justo estaba en nuestro canal en ese momento dando una entrevista Estaba Mariana Elwin, cuando de repente llaman que habían apuñalado al senador Fulvio Rossi Esa fue la primera alarma y la primera información que tuvimos Claro, un suceso que causó conmoción Conmoción total Con Mariana Elwin y ella mandando Whatsapp de una Y estaba con Beatriz Sánchez Creo que ellos fueron compañeros en la Comisión de Educación Por eso tienen como un vínculo, estaba súper preocupado Aquí la jefa me dice Oye, vámonos al hospital, parece que está Fulvio apuñalado Vamos a corroborar la información Fuimos uno de los primeros medios que llegamos ahí ¿Cómo viste ahí el ambiente, Karim? Mira, estaba Luigi Choca, que es el primo y actualmente es el Ceremi de Gobierno Y estaba su hijo, Franco Rossi Ambos estaban en la Puerta de Rayos En la Puerta de Rayos se dice, ¿no? Ahí estaba y justo él venía ya de habersele tomado un escáner Y ahí lo alcanzo a ver que venía en una camilla Lo vi, bueno, acostado, obviamente en la camilla, qué sé yo Un poquito demacrado, un poquito complicado Entonces los médicos, las enfermeras Retroceden con su camilla de inmediato y me cierran la puerta Dicen, ah, hasta este guatón nos vamos Y se echaron todos para atrás y se lo llevaron por otra parte Karim, ¿qué sensación te deja a ti este hecho? Un hecho que causó revuelo Hoy día mismo estábamos afuera de la clínica Iquique Donde salió el senador Fulvio Rossi Y había una expectación gigante Medios nacionales con periodistas Que viajaron en avión, que andaban en un hotel Buscando la noticia de Fulvio Rossi Entonces fue un hecho que causó harta conmoción Harto revuelo político Casi un festín esto Un festín mediático Oye, no, es que ayer tú no te imaginas como estaba en el hospital El hospital era... O sea, yo he hecho guñas con harta gente Encima intentando obtener la noticia Pero ayer era algo así como 50, 60 micrófonos encima Así intentando obtener una imagen No de Fulvio, sino de declaraciones Del médico, de la intendente, de carabineros También se hizo un gran revuelo Para poder obtener una declaración de Beatriz Sánchez O sea, era todo Un terrible escándalo que había en la ciudad Karim, lo que a mí no me queda claro es que a este suceso aún le faltan muchas pistas por descubrir Muchas Muchas pistas por descubrir Aún la fiscalía, de hecho la municipalidad entregó los videos a la fiscalía Pero la fiscalía los tiene ahí, sellados Yo pensé que ayer cuando los iban a entregar, nos iban a entregar a nosotros los videos No Pero no No, o sea, se pasaron de la municipalidad a la fiscalía Claro Hoy día Fulvio Rossi dio declaración exclusiva afuera de la clínica Y hay varios temas que me quedan un poco pendientes No hay testigos del hecho No hay... Aún no sabemos las cámaras de seguridad que grabaron ¿Verdad? Y tenemos acá las declaraciones, están fresquitas, recién llegan Ya, ya escuché Acá la clínica de Iquique, la expectación de los medios, como te comentaba recién, gente de Santiago Yo pensé que no había nadie, pero había varios brigadistas que trabajan conmigo Que ingresaron, parece ser, a los pocos minutos a la casa Yo cuando escucho que ingresan, yo estaba en el piso, había perdido el conocimiento Muy poco, un minuto, había perdido el conocimiento por la hora Y digo, ¿quién está ahí? Y justo estaban, eran dos, tres brigadistas Y le dije, llamen a la ambulancia Me dijo, bueno, mira, acá tenemos un auto Y me trajeron, me llevaron al hospital regional Sufrí una herida cortopunzante abdominal Y un TEC cerrado Y la razón por la cual Es la razón por la cual El doctor Donoso Del hospital le recomendó Y llamó al doctor Raúl Romero Que estuviera 24 horas en observación Para hacer un nuevo escáner El día de hoy Por los mareos Por la pérdida de conocimiento Naturalmente es lo que se hace Toda la información De lo que hice ese día Y de lo que no hice ese día El día de ayer Se la entregué al Ministerio Público A la Policía de Investigaciones En reiteradas ocasiones A Carabineros de Chile Y es parte de la investigación Y no quiero contribuir A que se genere confusión en ese sentido Y así lo establece el parte médico Son un par de heridas cortopunzantes abdominales Son profundas Lo que me dijeron 7 milímetros No fueron penetrantes Afortunadamente Yo rechacé el ataque en su minuto Y un TEC cerrado Que requirió evaluación Hicieron un escáner recién Salió bien Así que estoy muy contento De ese punto de vista Eso antecedente Yo no quiero contribuir A generar ningún tipo de estigma Pero efectivamente Una persona de raza negra Y tenía acento extranjero Los antecedentes También los entregué Al Ministerio Público A la Fiscalía Mire, de Hugo Gutiérrez Yo hace tiempo que no hablo No pierdo mi tiempo Yo los antecedentes Que leí a la Fiscalía Era que era una persona colombiana Eso tendrá que determinarlo La investigación Que lleva adelante La policía No sé, en fin Las declaraciones de Julio Rossi Saliendo de la clínica Iquique Hoy día en la mañana 9.30 en la mañana Puntual como siempre Julio Rossi Refiéndose a lo que pasó Oye, sí, a ver Tenemos que aclarar Que las primeras imágenes Que estábamos mostrando Cuando estábamos con Jorge Recién entrando en esta conversación Son cuando él iba saliendo Del hospital regional de Iquique Hacia la clínica Iquique O sea, él ha estado En dos centros asistenciales En el momento de la emergencia Se le llevó al hospital público Y luego él se va A una clínica privada Argumentando que es para un reposo Argumentando que es para un reposo Claro, ahora tú me decías ¿Por qué alguien se va a ir Del hospital a una clínica? Yo creo que es lo normal De alguien que tiene el dinero ¿No? Claro Porque ahí hay más servicios De hotelería y más cosas O sea, más allá del tema médico en sí Y lo que sí ahora Estoy escuchando en la entrevista Porque Jorge acaba de llegar Acaba de llegar de esta entrevista Con Fulvio ahí en la clínica Iquique Primero que está de pie Yo pensé que iba a estar acostado Se ve entero Fulvio Rossi Se ve entero Y ahora, bueno Felizmente No fue más que 7 milímetros 7 milímetros de 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 la herida Como así más o menos Menos O sea, bueno Afortunadamente No pasó a mayores Claro Lo que me llama la atención Es Lo que Hugo Gutiérrez dijo Poco sucedió Este evento Dijo que no le quería nada Que para él Es una autoherida Se autoinfringió Le diría Fulvio Rossi ¿Qué crees tú, Karim? Mira, o sea Yo no puedo decir nada Pero en lo personal Yo así tuviera que ganar El Grammy y el Oscar No sería capaz de cortarme nada Prefiero perderlo Prefiero perder No, ya que gane este otro No sé Pero no lo haría A mí me daría miedo A mí lo que me deja duda Es que se hizo a 3 días de las elecciones Algo como esto ¿Tú crees que hay situaciones Que aclarar todavía fuertes? Muchas Muchas situaciones que hay que dar Muchas situaciones Sobre todo los testigos Los testimonios De la gente que está ahí Los vecinos Que quizás tienen mucho que decir Entonces Hay varias llaves abiertas, Karim Sobre este tema Mira, en todo caso Depende de lo que se vaya descubriendo Estos días De lo que vaya diciendo la investigación Yo creo que Fulvio Rossi está en un hilo Está en un hilo Está al filo Al filo de la situación Si todo es cierto Se le comprueba que es real y todo Yo creo que Fulvio gana Claro Pero si le comprueba Y que está mal Fulvio pierde Y todos los políticos Que fueron al hospital a verlo Imagínate Oye, si ayer llegó la Luce Benzberger Llegó la Mila Chávez Llegó la Betris Sánchez Llegó la Mariana Elwin Estaba la intendenta ¿Quién? ¿Ah? Sí, porque es un tema de una campaña limpia Claro Soria no llegó Claro, lo que me deja como reflexión este hecho Es el tono que están teniendo las campañas políticas ahora último, Karim O sea, con violencia Fuerte, fuerte Con palabras fuertes cruzadas en este candidato Y creo que se ha perdido un poco la esencia de la buena política para mí Hechos como esto, hechos como los de Piñera o el mismo Sori ayer en la radio Paulina Uy, ayer Sori, qué manera de hablar fuerte, descontrolado en la radio Paulina Y fue la razón de una pregunta O sea, se enojó porque no le dieron tiempo para hablar sobre los corredores bioceánicos Bueno, pero que Sori siempre habla de lo mismo, ¿no? Claro Habla de lo mismo, una persona que tiene algunos problemas de control de la ira Claro Entonces, es preocupante cómo se están manejando las campañas a tres, dos días de las elecciones Oye, y ya no queda nada O sea, estamos a jueves 16 y la elección es domingo 19 Ojalá lo único que la gente vaya a votar Mira, ahí va Fulvio saliendo Del hospital Del hospital, ahí está el Luis y el Michel Cartes El Michel Cartes estaba, pero, destrozado Eh... ¿Ah? Hoy día estaba Luis Ah, hoy día estaba Luis y también citaba todo el mundo Citaba como escondido atrás de un auto mirando qué le pasaba a Fulvio Rossi Claro, y ojo que también se le preguntó a Fulvio Rossi por el recao que le mandó la presidenta Michelle Bachelet Incluso la mandataria se refirió a lo que pasó con Fulvio Rossi Llegó hasta la moneda, lo ocurrió Yo creo que este es el momento para que Fulvio grave su primer disco Él siempre quiso ser cantante Estaría top one Top one Destruye, destruye a Justin Bieber Ya, ¿nos vamos? Nos vamos, Karim Gracias, Jorjito, por haber estado ¿Ah? Ah, sí, tenemos más información en la noche Claro, estamos esperando las declaraciones del fiscal del caso Así que no se pierda el noticiero de las 10 de la noche Te creí político haciéndote autobomba Nos vamos a un corte ¡Gracias! 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 ¡Gracias!